Abro hilo cuando le arruine la fiesta a un niño con derecho Contexto un día la vecina de la casa de helado fue a nuestra casa para que vayamos a la fiesta de su hijo el cual no me caía muy bien ya que era un niño con derecho y su familia lo consencía mucho hasta ahora ya que los padres dejaron de ser con derecho bueno mientras mi mamá y la señora hablaban el niño con derecho fue hacia donde yo estaba y me dijo hola tonto ya te enteraste que hoy es mi cumpleaños jajaja mis padres me darán muchos realos y un gran pastel o una nintendo switch llamela que yo me la merezco más que tú no te la daré ya que es mía y el niño lo tomo mal y me empujo y agarro mi nintendo switch y me la tiro al piso haciendo que se rompiera todo hasta la pantalla jajajajaja ya no estoy muy feliz ya que rompí tu nintendo jajajajaja a lo que su madre lo llama y se va y yo me voy a mi cuarto sin contarle nada a mi madre me dice si iré a la fiesta y yo le digo que no a lo que decide llevar a mi otro primo y ahí estoy en cama pensando cual sería mi venganza y a lo que llamo a un amigo y le digo que me ayude a vengarme del niño a lo que él dice que si planeamos reunirnos a la 8 de la noche para la venganza bueno nos reunimos en la noche y fuimos a la entrada trasera para ver donde estaban sus regalos y vimos su cuarto y ahí estaban los regalos y el niño y justo oímos que lo llamaron ya que era hora del pastel y él bajó rápidamente y aprovechamos para entrar y destruir sus regalos fue muy costoso romperlo pero lo logramos a lo que oímos que le dijeron que ya era hora de los regalos y escuchamos pasos y era el niño que estaba subiendo a su cuarto y salimos muy rápidos de ahí el niño ve sus regalos y dice que no puede ser mis regalos ayuda mis regalos quien destruyó mis regalos ayuda y vimos que su padre entra a su cuarto y dice pinche niño pendejo mira lo que hiciste sabes cuánto dinero me costó tus regalos ahora estarás castigado y no te daremos regalos durante 6 años noooo papá yo no destruí mis regalos bueno al final el niño con derecho perdió todos sus regalos y el único regalo que sobrevivió fue el regalo de mi primo que fueron unos taquis y bueno ese es el final espero que le haya gustado no te olvides de darle like y suscribirte y gracias por los 600 suscriptores